Prácticamente sin nada fue como se quedó una mujer de la tercera edad y una menor, luego de que su casa se incendiara por un cortocircuito provocado por una conexión irregular. De acuerdo con personal de bomberos, en primera instancia se reportó una mujer atrapada junto a la menor, pero al llegar al sitio no se encontraba nadie de las personas señaladas. Para que personal de bomberos pudiera trabajar de forma segura, acudieron elementos de la Comisión Federal de Electricidad para quitar el cableado y desconectar la corriente. Está controlado, como ustedes ven, se quemaron dos habitaciones. Completamente, y ahorita los muchachos siguen trabajando nada más en remover y remojar algunas cosas. El 90% del material que está en el interior se consumió por el fuego. ¿Qué pudo haber sido la causa? Siguen trabajando los muchachos en eso, en revisar, en ver qué pudo haber originado, pero todo indica que había una muy mala instalación eléctrica en el lugar. Afortunadamente no se registraron lesionados, ya que los propietarios no se encontraban en el lugar de los hechos. Con imágenes de Antonio Victorino, Informa para Noticias Telemax, Afdel Romero.